Un entrenador de segunda división se ha cansado. Un entrenador de la Liga Smart Bank ha hablado en rueda de prensa, lo ha hecho de forma clara y concisa con respecto al VAR. En este vídeo vamos a verlo todo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos un día más al canal. Antes de comenzar, como siempre, suscríbete. Si aún no lo has hecho, es importante que te suscribas y que actives notificaciones para no perderte ningún vídeo. Así puedes enterarte de cuándo lo subo. YouTube te avisa, así que muy importante, suscríbete, activa notificaciones y si te gustan nuestros vídeos, pues deja un like. Deja un like, es súper fácil, se te están cayendo, ya los tienes ahí, deja tu pulgarcito arriba. No cuesta nada, es gratuito, así que venga, like ahí y descárgate OneFootball, que todos estos vídeos vienen patrocinados por la mejor aplicación que tienes en el mercado, que es OneFootball. Te dejo aquí abajo el link, es súper fácil, puedes ir ahí, descargártela y ayudas al canal, ayudas a OneFootball y además te enteras. De absolutamente todas las noticias que hay en torno al mundo del fútbol. Descárgatela ya, que no cuesta nada. Vamos ya con lo que nos acontece hoy, que es un rajadón. Es un rajadón porque ha sido una rueda de prensa muy calentita la que sucedía después del Castellón 1-Almería 2. Y es que voy a contextualizar lo que sucedía antes de esa rueda de prensa. El partido a disputarse es el que os comento, ese Castellón-Almería que quedó 1-2 y en el que hubo polémica. De hecho, el entrenador del Castellón, que luego rajaría en sala de prensa del que vamos a hablar, fue expulsado por protestar. En ese partido lo refleja precisamente, que estáis viendo en pantalla, el acta arbitral en el que dice que es expulsado por protestar airadamente en la zona técnica. Así que también fue expulsado. Pero de lo que más se queja el técnico y de lo que más se quejan en Castellón es que el árbitro no pitó una falta previa en el gol de la Almería, en el 0-1. Una falta que se había cometido sobre César Díaz. A ver, poniendo las cartas sobre la mesa, para mí es falta. Para mí la falta es clara. Ya lo dejo aquí dicho en el vídeo, mi opinión, que para mí es falta. O sea, para mí no cabe ninguna duda de que esa acción tiene que pitarse. Pero bueno, no se pitó y de aquí nace toda la polémica que luego sucede en sala de prensa. Además, fue expulsado también Marc Mateu, jugador del Castellón, en el minuto 90 por mandar a tomar vientos, por decirlo suavemente, al colegiado. A pesar de que se lió en sala de prensa, porque se lió, hubo un futbolista, David Cubillas, que puso un tuit después del partido. En el tuit decía, ni excusas ni lamentos. Nosotros nos hemos metido en esto y nosotros seremos los que lo saquemos. Así que bueno, también David Cubillas quería decir que no hay excusas por parte del Castellón y que van a ser los futbolistas, el cuerpo técnico y toda la gente de los Oreyuts, los que lo saquen, adelante. Pero vamos a ver, ¿qué ha pasado en sala de prensa? Me estaréis preguntando, ¿qué ha pasado, Serén? ¿Por qué este vídeo tan jarto ha sido, tanta ha sido la polémica que se ha formado en sala de prensa como para hacer un vídeo? Pues bueno, primero vamos a escuchar a Óscar Cano, entrenador del Castellón, hablar de la falta que no se pita al Almería, la falta previa al 0-1. Esto decía el técnico. Y la acción del gol de ellos, que evidentemente hemos defendido mal un contraataque, pero el contraataque parte de una acción que no solo es falta, sino que es tarjeta. Lo hemos visto aquí varias veces, es falta y tarjeta. Porque hay un detalle que yo no había percibido en el campo. Yo había percibido que era falta, César me ha dicho que era en arrollado. Y es que el control de César era hacia portería, ¿no? Evidentemente quedaba mucho, no digo que hubiese sido gol, por supuesto que no, porque todavía quedaba muchísimo espacio hasta la portería. Y algún jugador situado en otro lugar se podía haber cruzado, pero es que falta y tarjeta. Y bueno, pues se nos vuelve a quedar la cara de gilipollas, porque ya son varias. Pues comenzaba por esto, ¿no? Comenzaba por esto, explicando a Oscar Cano que para él es falta, que además tendría que haberle sacado la cartulina amarilla, porque es una ocasión que podría ser de gol. Aquí empieza todo, pero ojito, porque la verdadera polvareda, la verdadera rajada, es la que viene ahora. Se quedó muy a gusto el entrenador del castellón, Oscar Cano, que no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar del VAR. Que ojo, no solo no imparte justicia, sino que además es un medio de entretenimiento. Que el VAR es una herramienta que no solo no imparte justicia en el fútbol, sino que cumple con el requisito que realmente tiene, que es multiplicar la polémica. Desde que hay VAR estamos más entretenidos todos. A mayor entretenimiento, pues bueno, ya sabéis lo que ocurre, pan y circo para la gente. Está rellenando programas futboleros, que no futbolísticos. Y al final de lo que se trata es de eso, de alejar a la gente de lo esencial, que es el juego, que es el verde, que son los jugadores, que son los protagonistas. Y empezar a darle protagonismo a otras personas, empezando por los entrenadores, que venimos, que nos quejamos. Que ahora, porque no soy el entrenador del Barça o del Madrid o de un equipo de primera división, si no se rellenarían programas con mis declaraciones. Al final salimos todos desquiciados. ¿Cómo puede ser que teniendo la oportunidad de ver la acción repetida 150 veces si te da la gana? ¿Cómo puede ser que nadie vea que falta o cómo puede ser que el día del Lugo alguien vea una falta? ¡Bum! Estalló la bomba en sala de prensa. Dice Óscar Cano que si fuera entrenador de primera división se harían programas con sus declaraciones. Tranquilo, Óscar, que aquí tenemos un medio de la Liga Smart Bank aquí en YouTube. Tenemos un medio de comunicación que trata la Liga Smart Bank y aquí ya tienes que ser protagonista. Así que tranquilo, que aunque no estés en primera, sales. Sales aquí en YouTube con nosotros porque la verdad es que la rajada ha sido descomunal. Hay que hablar de ello, hay que hablar de ello porque creo que es importante decir que para mí va por el camino que yo creo que pensamos la mayoría últimamente en torno a lo que está sucediendo con el video arbitraje. Entiendo perfectamente la postura de Óscar Cano, entiendo perfectamente el enfado del entrenador del Castellón porque ya no son los que le hayan perjudicado en este encuentro sino que al Castellón creo que ya le venían perjudicando en encuentros anteriores. Habla precisamente de un encuentro contra el Club Deportivo Lugo que creo que ahí también perjudican al Castellón en ese gol olímpico que para mí tenía que haber subido el marcador de Mar Mateo que había sido un golazo espectacular. También perjudican ahí al Castellón, le perjudican esta jornada con el tema de la falta previa de la Almería. Y a ver, yo lo que creo es que el VAR tiene que mejorar porque lo que dice Óscar Cano, si ha llegado para impartir justicia y no imparte justicia. Y además lo que crea es más polémica de la que había, pues entonces realmente estamos ante un problema bastante grande. Tu opinión es importante también, ¿eh? ¿Qué opinas tú del video arbitraje? ¿Qué opinas del VAR? ¿De lo que está sucediendo con el VAR? ¿Qué opinas de las declaraciones de Óscar Cano? Todo lo que tú pienses aquí abajo en la cajita de comentarios, por favor, déjalo, deja tu comentario porque es muy importante para debatirlo, para conocer más opiniones que no sea la mía. Porque yo entiendo el enfado de Óscar Cano y creo que el VAR tiene mucho que mejorar. A ver, también pienso que ha llegado para impartir justicia, ¿eh? Yo pienso que el VAR poco a poco irá mejorando, digo yo, pero bueno, yo creo que ha llegado para impartir justicia. Otra cosa es que se estén equivocando, estén fallando, porque realmente el VAR lleva dos años en funcionamiento, más o menos. Así que, bueno, creo que poco a poco irá mejorando. Vosotros, de verdad, comentad aquí abajo lo que penséis y también nos vemos en Twitch a las 4, un poquito antes igual, nos vemos en Twitch para reaccionar a ese Alcorcón Real Sporting de Gijón. Te dejo aquí abajo en la descripción el enlace para que me sigas en Twitch, que estamos haciendo directos del Sporting, estamos haciendo directos de FIFA, estamos reaccionando a partidos de segunda división. Todo lo tienes en la cuenta de Twitch, Senen98, sígueme por allí, que estamos dándole mucho a Twitch. Y nada, eso es todo lo que tengo que deciros en este vídeo. Creo que la rajada ha sido descomunal. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, comentad. Súper importante, dad vuestra opinión, que este vídeo es importante, que tenga comentarios, que tenga salseo aquí abajo. Y también suscríbete, activa notificaciones y nada, comparte con tus colegas. Si eres Orellud, si eres del Castellón, comparte este vídeo para que se enteren de lo que ha dicho Óscar Cano en sala de prensa. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale chicos? Venga, hasta la próxima. ¡Chao!